Es un golpe de ministerio para poder avanzar rápidamente con todos los escenarios deportivos. De hecho, cuando visitamos el Coliseo Menor con la ministra, ha quedado muy convencida de que estos juegos no se mueven de Manizales, porque Manizales es la ciudad que más ha avanzado de acuerdo a los otros departamentos. Y Caldas, porque lo que tiene el escenario es el cambiado. Exacto. Entonces, el único municipio que realmente ya tiene obras terminadas y avanzadas es el municipio de Manizales. Los otros municipios se encuentran terminando estudios y diseños y algunos les acaban de entregar licencia de construcción. ¿Qué le pedí a la ministra? Ministra, no se me vaya de Manizales sin que me ayude a desentrabar el Coliseo Mayor, pero además el Patinódromo, que podamos tener el certificado para poder avanzar, porque ya tenemos licencias de construcción y tenemos las licitaciones completadas. Y le damos los certificados. Ya tenemos una reunión a las 2 de la tarde con los interventores, con la ministra y con todos, para que definitivamente no hayan más... Nadie más se tiene la pelota, sino que estamos todos los actores ayudando a resolverlo. Bueno, quería pensar. Cuando arrancamos con todo el proceso de Juegos Nacionales, llegamos a un acuerdo. Manizales se va a encargar del Patinódromo, del Coliseo Mayor y del Coliseo Menor. Y la Gobernación de Caldas se va a encargar de La Piscina y de Camehuadua. Por lo que está en manos de nuestra ciudad Manizales, esperamos que ya todo esté completamente saldado y que sean los ejecutores de la obra quien permita hacer esto una realidad. Nosotros interviniendo en sitio todo el tiempo. No podría darle detalles sobre la piscina. Es un tema de la curidad y de la gobernación. Es un tema de la curidad y de la gobernación que esperamos se tramite rápidamente. Una preocupación que le manifesté al ministerio es que si nosotros vamos adelante y hay dificultades, imaginémonos en los otros departamentos donde no tienen nada. Rizal Alda, Quindío. Por eso le dije, ministra, la cara del santo de la casa en Minálgoro, vengase hasta Manizales y ayúdeme usted a apretar tuercas y que podamos estar presentes. Porque me ha enseñado a este proceso de obra pública que es uno el que tiene que estar con botas pantaneras todo el tiempo ayudando a resolver los problemas así no estén en el resorte de uno. Aquí que estamos resolviendo un problema que no es ni del ministerio ni de la alcaldía. La interventoría que es contratada por el ministerio, es decir, debería responder al ministerio, pero estamos ayudando nosotros a patinarlo.